¡Dispárale, maldición! Vean, hasta se puso de otro color rojizo Vamos a ver Espero ya que este juego sea un reto Pero no un reto en el sentido de que te desespere De lo tardado que es atrapar a The Rake Creo que al igual que la vez pasada Pues todo es lo mismo La munición, las bengalas Que tampoco descubrimos realmente qué es lo que hacen Creo que es para ahuyentarlo, pero para atraerlo no No vi que lo atrajera mucho Tenemos otra vez seis cámaras Que tampoco sirven de nada Y bueno, pues la batería de la linterna no se acabó en el modo difícil Espero que en este sea igual El perímetro parece ser exactamente el mismo Afortunadamente no vamos más lento Porque eso sería todavía más frustrante Y ahora voy a intentar algo diferente Voy a intentar un perímetro más corto en las trampas A ver si así tardamos un poco menos Aquí pondré la primera Que no estará muy alejada de la base Y colocaré también una cámara No sé para qué, pero Pues de algo debe de servirnos, ¿no? Bueno, aquí está la primera cámara puesta Listo Avancemos un poquito más La vez pasada que lo jugué apareció muy rápido Pero ahorita ni siquiera lo he escuchado Que salga, ¿no? Como que advierta que ya está aquí Y realmente me gustaría Tener así de frente a este monstruo, ¿no? Porque tiene una apariencia Más Mucho más intimidante que los anteriores Pero A ver, aventemos una bengala Que insisto No sé realmente como para qué sirve Me encantaría que fuera de utilidad Para atraerlo O para espantarlo Pero No creo que para ninguna de las dos sirve Ahí está la trampa que dejé Entonces vayamos hacia acá Tenemos el primer avistamiento Pero no sé En cuál de las dos cámaras Aquí, en la cámara dos Ok Regresemos entonces Ahí voy a toda velocidad Está en la cámara dos O sea que está cerca Listo Cayó en la trampa Pero El problema es que La trampa que está hasta allá Pondré otra cámara aquí Por si acaso No A ver si puedo cortar por acá Ya cayó en otra Pero no sé si cayó En la que está cerca de la base O la que está del otro lado Que relajó Ahí vi algo Pero no Era un jabalí La cámara uno No lo vio Y qué raro Porque sí cayó En esa trampa No lo vio No lo vio No lo vio Cayó en la tercera trampa Pero no sé cuál sea Porque las cámaras no lo ven Les digo Si no pasa enfrente de ellas Ni siquiera se dan por enteradas Espero que haya sido esta Pero no creo para mí que En mi imaginación O los puntitos Bueno el puntito de esta cámara estaba parpadeando Creo que aquí les está bajando Un poco menos las trampas En esta no ha caído Y eso es un poco problemático Porque quiere decir que te vas a tardar más Me gustaría que al contrario Te estuviera persiguiendo Y que te bajara más energía Para que le pusiera algo de interés Al juego Pero No Qué bueno que tengo poquitos suscriptores Porque imagínense Si este video tuviera un millón de vistas Ya un millón de personas Ni siquiera pensarían en bajarse este juego Qué flojera Deberían de hacer mínimo Que el protagonista corriera Si no Si no No Creo que el perímetro corto Si funciona Justo cayó en una trampa por cuarta vez Si quiero que observen Más o menos Qué fue lo que hice Podrán comparar Que bueno Respecto de la vez pasada Que lo jugué Amplié Un poco el perímetro Lo está viendo la cámara 3 Parece No Pues en dónde lo estás viendo Uy Ok Pasó justo Frente a la cámara 3 Entonces Espero que venga por mí La cámara 3 Es la que está parpadeando No me había dado cuenta De que parpadean los puntitos Ay por favor Que venga por mí ya Vamos hacia allá Para interceptarlo Intentar Interceptarlo Acaba de caer en otra trampa Esta ya se activó Qué raro Pero como consejo Si quieren jugar este juego Si sirve Poner un perímetro Muy cerrado En las trampas Y en las cámaras Porque Ustedes lo pueden poner En donde quieran Pero La primera y la segunda vez Que lo jugué En serio Se darán cuenta De que el mapa Es inmenso Entonces No Si ponen las cámaras Digo Las trampas Muy espaciadas Jamás lo van a Alcanzar Vean Incluso con el perímetro Muy Muy cerrado No me lo No me lo crucé Yo pensé que sí Lo iba a ver Pero no Entonces Si quieren Uy Ya apareció Por fin Por fin Disparale Maldición Ay Ven esta cara Es de frustración Bueno Pues creo que Descubrimos Que es La diferencia Te baja Más sangre Y El estúpido Este Se hace lentísimo Así de Ah espera Déjame sacar un cartucho Y déjase Lo pongo Se paraliza Muchísimo No No pienso Terminar el juego Y saben por qué Porque estoy Completamente Segura De que En cuanto lo mate Me van a aparecer Unas letras Que digan Tú ganas Felicidades Has completado El juego Eres el mejor Cazador De la historia Y has capturado A la bestia Gigante Si va a terminar El juego Estoy completamente Segura Si alguien se quiere Aventar El nivel Más difícil Por favor Ponga En los comentarios Y verán Que yo Tuve razón Así que no No pienso Terminarlo Ya llevo 12 minutos Jugando el modo Más difícil Y ya Con eso tuve Simplemente La diferencia Está en que Te baja Más salud Pero es Exactamente Igual de aburrido Saludos Chicos Y nos vemos En el próximo Gameplay Y si Por favor Si alguien Se aventó Este modo Completo Que paciencia Pero díganos Si tuve Razón O no En los comentarios Bye Que bueno Que tengo Poquitos suscriptores Porque imagínense Si este video Tuviera un millón De vistas Ya un millón De personas Ni siquiera Pensarían En bajarse Este juego Que flojera Y el estúpido Este Se hace lentísimo Así de Ah espera Déjame sacar Un cartucho Y déjase Lo pongo Disparale Maldición Hoy